Salsa Mi cuerpo vive, oye, mi cuerpo vive, oye Oye, oye, oye Oye, mi cuerpo vive, salsa, y soy de nervios Vamos a hablar, vente, vente Oye, mi cuerpo vive, salsa, y soy de nervios No quiero más, vente, vente Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy aliento La fuerza siempre va Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando Me gustas más y más cariño Con cada olvido de mi corazón Me enamoro mucho más de ti Amor, si me acercas un poquito más Ya verás cómo te vas a enamorar de mí Salsa Oye, mi cuerpo vive, salsa, y soy de nervios Vamos a hablar, vente, vente Oye, mi cuerpo vive, salsa, y soy de nervios No quiero más, vente Dale, no tengas miedo Mi cuerpo entero Te quiero entregar a mi Cristo Bien pegadito, tan suavecito Te voy a conquistar, cariño Son tus ojos que me hacen enloquecer Con un beso, con un beso pierdo la razón Con un beso pierdo la razón Se escuchar a tu huella, no sé qué hacer Es que te reina, así vibra mi corazón Sal, 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 ¡salsa! No quiero más, vente, vente Salsa Biles, al humo, en mi corazón Salsa es caliente Fuerza No quiere decir un cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!